Es un verdadero placer estar nuevamente contigo aquí en Punto de Turrón con el chef Víctor Zugasti. El día de hoy aprenderemos a elaborar unas deliciosas canelitas de nuez. Presta mucha atención a cada uno de los pasos. No te muevas del lugar, porque comenzamos. Los ingredientes que vamos a utilizar son 250 gramos de harina de trigo todo uso 150 gramos de mantequilla a temperatura ambiente 100 gramos de azúcar refinada 2 piezas de yema de huevo Utilizaremos un cuarto de taza de nuez finamente picada Una cucharadita de polvo para hornear Una pizca de sal Una cucharadita de esencia de vainilla Y una cucharadita de esencia de nuez Para espolvorear nuestras canelitas Utilizaremos una taza de azúcar refinada Y un cuarto de taza de canela en polvo Lo primero que deberás hacer es precalentar el horno A 180 grados centígrados Inmediatamente deberás preparar una charola para horno Con papel antiadherente o un tapete de silicón El siguiente paso será cernir con la ayuda de un colador La harina de trigo El polvo para hornear Y la sal Deberás cernir perfectamente estos tres ingredientes Una vez que los tengas listos Los vamos a reservar Por otra parte En el tazón de la batidora Colocaremos la mantequilla Que deberá estar a temperatura ambiente Agrega también el azúcar refinada Y comienza a batir por aproximadamente Un minuto hasta lograr esponjarla Este batido deberá ser a velocidad media alta Puedes utilizar tu batidora manual Si es que no cuentas con una batidora de pedestal En ese caso ocupa los aditamentos de globo Una vez que tu preparación ha esponjado y blanqueado Deberás agregar enseguida la esencia de nuez Y la esencia de vainilla Bate por 30 segundos más Y apaga la batidora Ahora apóyate con una pala de silicón Para raspar las paredes de tu recipiente Y concentrar la preparación al fondo Enseguida deberás agregar Los ingredientes secos que hemos cernido Con anterioridad Agrega también La nuez que deberá estar finamente picada Comienza a batir a velocidad baja Durante aproximadamente 30 segundos Poco a poco La preparación se irá compactando Hasta formar unas migas Cuando tengas esta consistencia Deberás agregar Las dos piezas de yema de huevo En el caso de que no tengas El aditamento de pala dentro de tu batidora Puedes hacerlo de manera manual Pero procura no trabajar demasiado la masa con las manos Ya que si esto sucede Puede que la mantequilla se desgrase Y tus galletas no sean manejables Y queden duras al momento de hornear Hemos incorporado Hemos incorporado durante aproximadamente 20 segundos La idea es obtener una masa tersa y suave Toma una pequeña porción entre tus manos Y boléala Esta no se debe pegar La tenemos lista Sobre una superficie de trabajo Perfectamente limpia y enharinada O bien sobre un tapete de silicón Coloca tu masa Compáctala un poco con tus manos Y con la ayuda de un rodillo Comenzaremos a aplanarla un poco Realiza este paso muy suavemente Antes de continuar extendiendo Espolvorea con un poco de harina de trigo Comienza a extender con mucha suavidad Y el grosor de tu masa Debe ser de aproximadamente 5 milímetros Ahora tomaremos un cortador para galletas En mi caso mide 5.5 centímetros de diámetro Sumérgelo dentro de un poco de harina Y comienza a marcar tus galletas Procura hacer el mayor número de cortes en tu masa Ya que los sobrantes los ocuparemos Para elaborar más galletas Con mucho cuidado Retira los excedentes de masa Apóyate con una espátula para despegar cada una de las galletas De este modo no perderán su forma y evitarás romperlas Velas colocando sobre la charola para horno Con papel antiadherente o tapete de silicón Los excedentes los vamos a volver a amasar Este paso realízalo en pocos movimientos Para evitar que la masa se desgrase Vuelve a espolvorear con un poco de harina de trigo Y comienza a extender nuevamente Respetando el grosor de 5 milímetros Para que tus galletas puedan hornearse de manera uniforme Deja un espacio de aproximadamente 2 centímetros De separación entre cada una de ellas Una vez que tengas tu charola lista Las vamos a llevar al horno Vamos a hornear a 180 grados centígrados Durante aproximadamente 25 minutos O hasta que se vean doradas de los lados y de la superficie Después de 25 minutos Este es el resultado Inmediatamente que tu charola ha salido del horno Deberás elaborar la siguiente preparación Dentro de un recipiente Coloca el azúcar refinada Y la canela en polvo Mezcla perfectamente estos dos ingredientes Una vez integrados Deberás tomar cada una de las galletas Sumérgela perfectamente dentro de esta preparación A modo que el azúcar y la canela queden adheridas Para que esto suceda Tus galletas deberán estar aún muy calientes Si las dejas enfriar No tendrás el mismo resultado Como puedes observar Esta es una receta demasiado sencilla de preparar Deleita a toda tu familia Con estas deliciosas canelitas de nuez Son una verdadera delicia Además como ya se acercan las épocas navideñas Son el regalo perfecto Esperamos que esta receta te haya gustado No olvides suscribirte a este tu canal Punto de Turrón con el chef Víctor Sugasti De este modo formarás parte de la comunidad de Punto de Turrón Activa también la campanita de notificaciones Para avisarte cada que subamos una receta nueva Y también si esta receta te ha gustado Regálanos manita arriba Se despide de ti el chef Víctor Sugasti Aquí en Punto de Turrón Hasta la siguiente receta ¡Suscríbete al canal!